Hola, mi nombre es Oliver Ríos Cabaza, egresado de la Universidad Católica Sede Sapiense en Atalaya, de la carrera profesional de Ingeniería Agraria, Convención Forestal. Obtuve una beca en Costa Rica para participar en el curso de Pograo, Ecología Tropical y Conservación, en el marco del convenio que tiene la UCCS con la Organización para Estudios Tropicales. El curso lo realizamos en las diferentes estaciones biológicas que tiene la organización. Una de estas estaciones biológicas es Las Cruces, que se encuentra en el Pacífico Sur, que posee un bosque húmedo premontano. Otra de las estaciones donde realizamos las prácticas fue en Estación Biológica a las Alturas, en el cual se encuentra cerca a Panamá y está ubicada a 1.200 metros sobre el nivel del mar. También estuvimos en la Estación Biológica Palo Verde, en el cual estudiamos interacciones animales-plantas. Finalmente estuvimos en el Parque Nacional Monteverde, en el cual discutimos básicamente temas de conservación. El curso consistía en realizar trabajos grupales, trabajos individuales. Los diferentes temas que compartieron los docentes en las diferentes estaciones biológicas fueron fragmentación de bosque, restauración ecológica, diversidad verdadera, modelo de nicho ecológico. Todos estos temas fueron de mucha importancia para mí a nivel personal, a nivel profesional, ya que en Atalaya también contamos con 200 hectáreas de bosque y que nos van a permitir desarrollar posteriores investigaciones. Quiero dar gracias por esta experiencia al vicerector administrativo, al doctor Bollis y también al ingeniero Fainacio, decano de la Facultad de Ingeniería Agraria. ¡Cree en ti!